Después de 20 años, el sistema de agua potable recibió el apoyo de 5 vehículos para su parque vehicular, el cual ya se encontraba obsoleto. Hay reportes de fugas, de revisión de tomas domiciliarias o de revisión de las colonias por el abasto, entonces eso nos va a permitir dar una mayor respuesta de manera más eficiente a la población, ya que yo tengo ahí más de 20 años en el organismo y no recuerdo un vehículo nuevo que siempre nos daban, por así decirlo, los gallitos de presidencia, los vehículos ya usados y pues a veces salía más costoso la reparación que la misma operación de este equipo. Entonces, estos vehículos nuevos deben de ser de mucha utilidad, sobre todo para brindarle mejor atención a la población. Cinco vehículos, cinco vehículos nos dieron tres operativos y dos para la área administrativa, pues nos van a ayudar de mucho para responder de manera más eficiente a la población. Especialmente es pick-up para reparación de fugas, reparación de válvulas, tanques, revisión de pozos, todo lo que es operación, trabajo de campo. El administrativo pues seguida tiene que ir el personal a la Conagua, a la auditoría, estar llevando los informes, las cuentas públicas, entonces anteriormente pues se hacían en vehículos particulares, ahorita con estos vehículos pues ya va a ser con vehículo oficial. Repito, pues no tengo mucho tiempo y no recuerdo que se nos había dado ese apoyo como en esta administración y va a ayudar mucho para la operación del sistema y tiene que verse reflejado en un mejor servicio que se le presta a la ciudadanía. Con información de Ernesto Vázquez, en cámaras Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias!